El primer torteo del canal Que tienen que hacer para poder ganarse todo este maquillaje Estoy muy feliz por hacer este video Se me fue la luz Hola mis mensalitas, como están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Familia, ay que tengo la foto en el trasero Familia, estoy super contenta de estar aquí con ustedes en un nuevo videito Y super, super, aún mucho más feliz que acabo de decir, no sé Es que esa es la emoción que me tiene que no sé hablar Me calmo, me calmo Pero manzanitas, como les decía, estoy super, super mega emocionada, contenta Porque hoy manzanitas les traigo el primer torteo del canal Familia, estoy increíblemente feliz O sea, yo haciendo un sorteo Tantos sorteos que yo veía y que me ilusionaba ganarme algo Y ahora yo los estoy haciendo Y es como muy... Me enorgullece, me enorgullece enormemente Porque o sea, les voy a dar algo Con mucho amor, con mucho cariño De alguna forma para agradecerles Todo lo que ustedes hacen por mí Todo el apoyo, todo, todo, todo lo que están haciendo por mí O sea, que llegamos a los 100 mil Y es como mi forma de, ¿saben? Como retribuírselos Y estoy muy contenta Y estoy tan contenta Que creo que el sorteo se merece un baile Se lo merece El baile de la jota El baile de la jota El baile de la jota ¿Y para cuándo el baile de Jancy necesita madurar? Nunca, eso nunca Ok, para no ser yo la única loca Ustedes van a comentar lo mismo El baile de la, pero con su inicial Quiero leer sus comentarios, ok? No voy a pasar de ridículo yo aquí sola Ustedes también Otra cosa súper importante familia Al final de este videíto Les voy a estar mandando saluditos A algunas personitas de ustedes Pero bueno, ya vamos a empezar a hablar sobre el sorteo Bueno, primero Antes de decirles los pasos Y las reglas del sorteo Les voy a estar enseñando las cositas Que con mucho amor Les voy a regalar Voy a comenzar por lo que más A mí me gusta en el maquillaje Y son las brochas Ustedes saben que yo amo O sea, intensamente las brochas Son mi adicción Es lo que más me gusta en el maquillaje A mí me gustan las brochas Y bueno, voy a estar sorteándoles este set de brochitas Que es de la marca Luxy Que es súper, súper buena marca Es buenísima También voy a estar dándoles estas brochitas de aquí Recuerda esto cuando hacía tutoriales de maquillaje Déjame en los comentarios si quieres que yo vuelva a hacer maquillaje Pero bueno, les voy a estar dando este set de brochitas de aquí Que son súper buenas Y son súper básicas Para cualquier persona que esté empezando a maquillarse Y las necesitas en tu vida Las necesitas También están estas brochitas de aquí Que es un set completo también de este tipo Y otra cosa que les quería decir, familia Literalmente este maquillaje que ustedes van a recibir Es el maquillaje que yo uso Porque todo esto que yo les estoy sorteando Son cosas que yo sé que funcionan Que son muy buenas Porque yo ya las tengo ¿Entienden? Entonces es como que vamos a tener las mismas cosas Ustedes y yo Y es muy emocionante ¿Verdad? Esta paleta de aquí Que es de la marca Pure Y aquí tienen atrás los colores No la voy a abrir Porque yo sé Está nuevecita Y es para ustedes Y no la quiero abrir También tenemos esta paletita de aquí Que está preciosa Abrete paleta Miren, está preciosa Es demasiado, demasiado linda Con mucho amor para ustedes Otra paleta que les voy a estar regalando Es esta paleta de aquí Que tiene unos colores increíbles Y como no sé el gusto de la persona Que se lo vaya a ganar Como que escogí paletas neutras Con colores así como más calmaditos Y luego escogí esta Que tiene unos colores muy intensos Por si te gusta la intensidad Esta es de la colección de Laura Lee Que es una youtuber súper, súper famosa Su contenido es en inglés Y también les tengo otra paletita Miren que está Bella, bella Miren el empaque todo dorado Precioso Y estas sí se las voy a abrir Para que vean, 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 vean Está hermosa manzanitas Miren, está preciosa los colores O sea, a mí me encanta Esta paleta La mía yo la he usado un montón Porque yo amo los tonos dorados Los tonos así como bronce, tierra Todos esos tonos son los que me van a mí Y me favorecen Entonces es una de mis paletas favoritas O sea, favoritas Otra cosa que no puede faltar en mi maquillaje Es un blush hermoso y precioso Y aquí les tengo este Y estas manzanitas es lo que me salva a mí la vida Es una planchita de pelo Es así moradita Yo literalmente tengo una igual así morada y todo O sea, vamos a ser gemelos ustedes y yo O sea, todo lo vamos a tener igual Y ustedes me conocen Ustedes saben lo despeinada que yo siempre ando Y miren que lacio mi pelo Que brillo O sea, hermoso mi pelo el día de hoy ¿Y por qué fue? Porque usé mi planchita Que es igual que él Muy importante en la vida de alguien que se maquilla Es el desmaquillarse Así que vamos a tener también un desmaquillante Que esté súper, súper bueno Les voy a estar enviando un limpiador de brochas Para que tengan las brochitas Que yo les voy a mandar Súper limpiecitas Súper cuidaditas Ustedes saben Familia, esto que ven aquí Es un iluminador de la marca Cover FX Que ustedes no saben lo que ilumina este iluminador O sea, el nombre que tienen lo tiene bien puesto Brillas más que mi futuro si te pones esto Más También les voy a estar mandando mascarillas para la carita Este es de carbón Y es súper buena porque te hidrata Te quita los puntos negros O sea, todo el acné Esto que ven aquí, manzanitas Es una pomada para hacerte las cejas Y también lo puedes usar para delinearte los ojos Es en tono cafecito Y también es demasiado bueno Les traigo este aceitito que es para uñas Les voy a estar mandando un perfilador de labios También les voy a estar mandando esto delineador para los ojos Rímel Polvos translúcidos para sellar nuestro maquillaje Pincitas de cejas para vernos todas Uh Blamurosas De pelo Mascarillas Porque queremos un cutis hermoso y precioso Este labial de aquí, mis manzanas Oh por Dios, oh por Dios Este se los voy a enseñar O sea, está Uh Miren esto, todo pasión Esto es de la marca Kat Von D Y es de ma... O sea, ay, se me apagó la luz O sea, fíjense lo potente que es este labial Que apagó todas las luces Porque nadie brilla más que él Querida Lucy, tú quieres, tú te compones Gracias Gracias Y familia, esto no es todo lo que va a ver en el sorteo Yo voy a ir poniendo muchas más cositas A medida que van pasando los días Porque, no sé, quiero como que el sorteo sea más lindo Quiero decorar la cajita muy linda Les voy a estar mandando en la cajita también Como una tarjetita firmada por mí Dándole mis felicitaciones Les voy a mandar una foto mía Una dedicatoria Lo que ustedes quieran Es que estoy muy emocionada Me emociona más a mí que a ustedes Se los prometo O sea Ay, mi primer sorteo Qué feliz Y llegó la parte más importante de este video Y es Qué tienen que hacer para poder ganarse todo este maquillaje Préstenme muchísima atención Porque las reglas del sorteo son las siguientes Número uno Y súper, 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 mega importante Lo más importante Creo yo Es que debes estar suscrito a este canal Que si ya estás aquí Probablemente sea porque ya estás suscrito Número dos Tienes que, por favor, seguirme en Instagram Que les voy a dejar el nombrecito por aquí Es jansi.arencivia Es muy, muy importante que me sigan en Instagram Yo sé que muchos de ustedes a veces me dicen Que no tienen cuentas de Instagram Por familia, Instagram Crearse una cuenta es súper fácil Es gratis Así que hagamos eso Si no tienes una cuenta Anímate Te la haces y vas por Instagram Y me sigues Porque probablemente todo este maquillaje Pueda ser tuyo Y número tres Es que cuando ya me estés siguiendo en Instagram Me tienes que dejar un comentario En este video Diciéndome cómo es tu usuario en Instagram O sea, el arroba Para yo cuando vaya a sacar el ganador Poder confirmar de que me sigues en Instagram Y de que estás suscrito aquí en mi canal Por ejemplo Si te llamas Por ejemplo yo Si me llamo jansi.arencivia Tú me pones jansi Te amo o te odio O lo que sea que me quieran poner Me pones Y mi usuario de Instagram es este Y así si tú ganas Yo voy a chequear en Instagram Si me sigues Fácil ¿Verdad? Y listo manzanitas Eso es lo único Lo único que tienen que hacer Estar suscritos a este canal Seguirme en Instagram Y súper importante Dejarme el comentario De cómo estás en Instagram Para yo poder saberlo Ya lo estoy repitiendo mucho Pero es solamente para que quede claro Yo sé que ustedes son inteligentes Yo lo sé Este sorteo de manzanitas Va a estar abierto Un mes Y por qué lo estoy abriendo Por tanto tiempo Porque es la primera vez Que yo hago un sorteo Y como que todavía No sé muy bien Cómo debería ser El proceso Entonces para que todo quede perfecto Va a estar abierto Un mesecito A partir del día Que ustedes vean este video Vamos a contar un mes Y el siguiente mes Pues voy a dar el ganador El ganador Lo voy a estar anunciando Por mi Instagram En una fotito Por eso es tan importante Que me sigan en Instagram Obviamente Ese sorteo Va a ser súper súper internacional Cualquiera puede participar De donde quiera que tú seas Te lo puedes ganar O sea ¿Me entienden? Amo este tatuaje Y antes de terminar Con este video Como lo prometido Es deuda Vamos a pasar A los saluditos Leslie Guillón bajo Arellano 7733 Karina Guillón bajo Barragan 75 Guillón bajo Punto María Jesús Punto Guillón bajo Ashley Milena Guillón bajo 20 Daniela Hernán Les esperamos Bien Bajo Y bueno Mis manzanitas Eso fue todo El videito Por el día de hoy Espero que les haya gustado Muchísimo Si fue así Por favor No se olviden De regalarme Un like Y muy importante Suscribirse Por aquí Abajito Donde dice Suscribirse Para que sean Parte de esta Familia Manzanera Y súper importante Y hoy más que nunca Vayan a seguirme A mi Instagram Que también se los voy a dejar Por aquí abajito Es Yansi Punto En Siria Ya saben que por Instagram Ustedes y yo Siempre estamos en contacto Y también Por favor Prende la campanita Notificaciones Para cada vez que yo subo Un videito nuevo En YouTube Te avise así No te pierdas de ninguno Los amo muchísimo Muchito Y les mando un besito Bye No te pierdas de ninguno